Ahora, todos se quieren comparar, indiscutiblemente, solo hay una, la dupla caradera, Janet Salinas, Edgar Cayetano. Pagaré la cuenta al señor cantinero, porque pasé la noche tomando, tomando. No me pregunten por qué ando perdida, porque nadie sabe de mi sufrimiento. Tomaré, brindaré con mis amigas, tomaré y trataré de olvidar a ese amor que me dejó. Tomaré, brindaré con mis amigas, tomaré y trataré de olvidar a ese amor que me dejó. Amiga cantinera, sirva más licor, hoy quiero tomar hasta morir, quiero olvidar a ese mal amor, porque él, él me atraccionó. Pagaré la cuenta al señor cantinero, porque pasé la noche tomando, tomando. No me pregunten por qué ando perdida, porque nadie sabe de mi sufrimiento. Tomaré, brindaré con mis amigas, tomaré y trataré de olvidar a ese amor que me dejó. Tomaré, brindaré con mis amigas, tomaré y trataré de olvidar a ese amor que me dejó. Dos cervecitas cantinero, quiero olvidar a ese amor, en cada vaso que yo tomo se va acabando mi vida. Dos cervecitas cantinero, quiero olvidar a ese amor, en cada vaso que yo tomo se va acabando mi vida. Dos cervecitas cantinero, quiero olvidar a ese amor, en cada vaso que yo tomo se va acabando mi vida. Dos cervecitas cantinero, quiero olvidar a ese amor, en cada vaso que yo tomo se va acabando mi vida. Y esa vueltecita, Edgar Quispe Huamán, señora Antonia Salcedo y sus tesoritos. Vamos, señor Mario, señora Basilia, cómo se goza por Andachacán, Cusco, Cusco, Perú. ¡Ay! A mí me gusta, despacito no, bien tocadito sí, Edgar Coco Cayetano. Toca papá, toca papá, toca papá, pero qué loco papacito. Cristian Carrasco, Gerson Pacheco, oye Charrito, y tú también señora Leila, nos vamos a cuarocuchirí. Y tú cuchicuchi del yapa. Ahora, todos se quieren comparar, indiscutiblemente, solo hay una, la dupla canadera, Janet Salinas, Edgar Cayetano. Pagaré la cuenta al señor cantinero, porque pasé la noche tomando, tomando. No me pregunten por qué ando perdida, porque nadie sabe de mi sufrimiento. Tomaré, brindaré con mis amigas, tomaré, trataré de olvidar a ese amor que me dejó. Tomaré, brindaré con mis amigas, tomaré, trataré de olvidar a ese amor que me dejó. Amiga cantinera, sirva más licor. Hoy, 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 quiero tomar, quiero olvidar a ese mal amor, porque él, él me traccionó. ¡Traigan muchas cajas más! Pagaré la cuenta al señor cantinero, porque pasé la noche tomando, tomando. No me pregunten por qué ando perdida, porque nadie sabe de mi sufrimiento. Tomaré, brindaré con mis amigas, tomaré, trataré de olvidar a ese amor que me dejó. Tomaré, brindaré con mis amigas, tomaré, trataré de olvidar a ese amor que me dejó. Dos cervecitas al dinero, quiero olvidar a ese amor, en cada vaso que yo tomo, se va acabando mi vida. Dos cervecitas al dinero, quiero olvidar a ese amor, en cada vaso que yo tomo, se va acabando mi vida. Dos cervecitas al dinero, quiero olvidar a ese amor, en cada vaso que yo tomo, se va acabando. Dos cervecitas al dinero, quiero olvidar a ese amor, en cada vaso que yo tomo, se va acabando mi vida. Y esa vueltecita, Edgar Quince Guamán, señora Antonia Salcedo y sus tesoritos. Vamos, señor Mario, señora Basilia, ¿cómo se goza por Andachacán, Cusco, Cusco, Perú? ¡Ay! A mí me gusta, despacito no, bien tocadito sí, Edgar Coco Cayetano. Toca papá, toca papá, toca papá, pero qué loco papacito. Cristian Carrasco, Gerson Pacheco, oye Charrito, y tú también señora Leila, nos vamos a cuarocuchirí. Y tú cuchicuchi de yapa. Ahora, todos se quieren comparar, indiscutiblemente, solo hay una, la dupla canadera, Janet Salinas, Edgar Cayetano. Pagaré la cuenta al señor cantinero, porque pasé la noche tomando, tomando. No me pregunten por qué ando perdida, porque nadie sabe de mi sufrimiento. Tomaré, brindaré con mis amigas, tomaré y trataré de olvidar a ese amor que me dejó. Tomaré, brindaré con mis amigas, tomaré y trataré de olvidar a ese amor que me dejó. Amiga cantinera, sirva más licor. Hoy, hoy, quiero tomar, quiero olvidar a ese amor, porque él, él me traccionó. Pagaré la cuenta al señor cantinero, porque pasé la noche tomando, tomando. No me pregunten por qué ando perdida, porque nadie sabe de mi sufrimiento. Tomaré, brindaré con mis amigas, tomaré y trataré de olvidar a ese amor que me dejó. Tomaré, brindaré con mis amigas, tomaré y trataré de olvidar a ese amor que me dejó. Dos cervecitas tantinero, quiero olvidar a ese amor, en cada vaso que yo tomo, se va acabando mi vida. Dos cervecitas tantinero, quiero olvidar a ese amor, en cada vaso que yo tomo, se va acabando mi vida. Oiga, empuja, oiga, empuja, oiga que empuja es coche pues compañero. Dos cervecitas tantinero, quiero olvidar a ese amor, en cada vaso que yo tomo, se va acabando mi vida. Dos cervecitas tantinero, quiero olvidar a ese amor, en cada vaso que yo tomo, se va acabando mi vida. Dos cervecitas tantinero, quiero olvidar a ese amor, en cada vaso que yo tomo, se va acabando mi vida. Edgar Coco Cayetano, toca papá, toca papá, toca papá, pero que loco papacito. Cristian Carrasco, y el son Pacheco, oye Charrito, y tú también señora Leila, nos vamos a Cuarocuchí. Y tú Cuchicuchi de Yapá. Ahora, todos se quieren comparar, indiscutiblemente. Solo hay una, la dupla caranera, Janet Salinas, Edgar Cayetano. Pagaré la cuenta al señor cantinero, porque pasé la noche tomando, tomando. No me pregunten por qué ando perdida, porque nadie sabe de mi sufrimiento. Tomaré, brindaré, con mis amigas tomaré, trataré de olvidar a ese amor que me dejó. Tomaré, brindaré, con mis amigas tomaré, trataré de olvidar a ese amor que me dejó. Amiga cantinera, sirva más licor, hoy quiero tomar hasta morir, quiero olvidar a ese mal amor, porque él, él me traicionó. ¡Traigan muchas cajas más! ¡Traigan muchas cajas más! No me pregunten por qué ando perdida, porque nadie sabe de mi sufrimiento. Tomaré, brindaré, con mis amigas tomaré, trataré de olvidar a ese amor que me dejó. Tomaré, brindaré, brindaré, con mis amigas tomaré, trataré de olvidar a ese amor que me dejó. Dos cervecitas tantinero, quiero olvidar a ese amor, en cada vaso que yo tomo, se va acabando mi vida. Dos cervecitas tantinero, quiero olvidar a ese amor, en cada vaso que yo tomo, se va acabando mi vida. ¡Oiga! 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 ¡Empuja el coche pues compañero! Dos cervecitas tantinero, quiero olvidar a ese amor, en cada vaso que yo tomo, se va acabando mi vida. Dos cervecitas tantinero, quiero olvidar a ese amor, en cada vaso que yo tomo, se va acabando mi vida. Y esa vueltecita, Edgar Quince Guamán, señora Antonia Salcedo y sus tesoritos. ¡Vamos, señor Omario! ¡Señora Basilia! ¿Cómo se goza por Andachacán, Cusco, Cusco, Perú? ¡Ay! A mí me gusta Despacito no Bien tocadito, sí Edgar Coco Cayetano ¡Toca, papá! ¡Toca, papá! ¡Toca, papá! ¡Pero qué loco, papacito! ¡Crisión Carrasco! ¡Y el Zomacheco! ¡Oye, Charrito! ¡Y tú también, señora Leila! ¡Nos vamos a Guarupuji! ¡Y tú, cuchicuchi del Yapa! ¡Ahora! ¡Todos se quieren comparar! ¡Indiscutiblemente! ¡Sólo hay una! ¡La dupla caranera! ¡Yaneth Salinas! ¡Edgar Cayetano! Pagaré la cuenta al señor cantinero Porque pasé la noche tomando, tomando No me pregunten por qué ando perdida Porque nadie sabe de mi sufrimiento Tomaré, brindaré Con mis amigas Tomaré, trataré de olvidar A ese amor que me dejó Tomaré, brindaré Con mis amigas Tomaré, trataré de olvidar A ese amor que me dejó Amiga cantinera Amiga cantinera Sirva más licor Hoy Quiero tomar a ese acoril Quiero olvidar ese mal amor Porque Él me atracionó Traigan muchas cajas más Pagaré la cuenta al señor cantinero Porque pasé la noche tomando, tomando No me pregunten por qué ando perdida Porque nadie sabe de mi sufrimiento Tomaré, brindaré Tomaré, brindaré Con mis amigas Tomaré, trataré de olvidar A ese amor que me dejó Tomaré, brindaré Con mis amigas Con mis amigas Tomaré, trataré de olvidar A ese amor que me dejó Dos cervecitas Cantinero Quiero olvidar ese amor En cada vaso que yo tomo Se va acabando mi vida Dos cervecitas Cantinero Quiero olvidar ese amor En cada vaso que yo tomo Se va acabando mi vida Oiga Empuja Oiga Empuja Oiga que Empuja el coche a vuestro compañero Dos cervecitas Cantinero Quiero olvidar ese amor En cada vaso que yo tomo Se va acabando mi vida Dos cervecitas Cantinero Quiero olvidar ese amor En cada vaso que yo tomo Se va acabando mi vida Y esa vueltecita Y esa vueltecita Edgar Quispe Huamán Señora Antonia Salcedo Y sus tesoritos Vamos Señor Mario Señora Basilia ¿Cómo se goza por Anda, Chacán Justo Justo Perú ¡Ay! A mí me gusta Despacito no Bien tocadito sí Edgar Coco Cayetano Toca papá Toca papá Toca papá Pero que loco papacito Cristian Carrasco Y el son Pacheco Oye Charrito Y tú también Señora Leila Nos vamos a Cuarón Y tú Cuchicuchi De Yapa Ahora Todos se quieren Comparar Indiscutiblemente Solo hay una La dupla caradera Janet Salinas Edgar Cayetano Pagaré la cuenta Al señor Cantinero Porque pasé la noche Tomando Tomando No me pregunten Porque ando perdida Porque nadie sabe De mi sufrimiento Tomaré Brindaré Con mis amigas Tomaré Trataré De olvidar A ese amor Que me dejó Tomaré Brindaré Con mis amigas Tomaré Trataré De olvidar A ese amor Que me dejó Amiga cantinera Sirva más licor Hoy Quiero tomar Esto morir Quiero olvidar Ese mal amor Porque Él me Traccionó Traigan muchas Cajas Más Pagaré la cuenta Al señor Cantinero Porque pasé La noche Tomando 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 No me pregunten Por qué Ando perdida Porque nadie sabe De mi sufrimiento Tomaré Brindaré Con mis amigas Tomaré Trataré De olvidar A ese amor Que me dejó Tomaré Brindaré Con mis amigas Tomaré Trataré De olvidar A ese amor Que me dejó Dos cervecitas Tantinero Quiero olvidar Ese amor En cada vaso Que yo tomo Se va acabando Mi vida Dos cervecitas Tantinero Quiero olvidar Ese amor En cada vaso Que yo tomo Se va acabando Mi vida Oiga Empuja Oiga Empuja Oiga que Empuja Escucha Pues compañero Dos cervecitas Dos cervecitas Mi vida Y esa vueltecita Edgar Coco Cayetano Coco Cayetano Toca papá Toca papá Toca papá Pero que loco Papacito Cristian Carrasco Cristian Carrasco Todos se quieren Todos se quieren Comparar Tomando 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 No me pregunten Porque ando perdida Porque nadie sabe De mi sufrimiento Tomar Tomaré Brindaré Con mis amigas Tomaré Trataré De olvidar A ese amor Que me dejó Tomaré Brindaré Con mis amigas Tomaré Trataré De olvidar A ese amor Que me dejó Amiga cantinera Sirva Masticón Hoy Quiero tomar Hasta morir Quiero olvidar A ese amor Porque él Él me atraccionó Traigan muchas cajas Más Pagaré La cuenta Al señor Cantinero Porque pasé La noche Tomando Tomando No me pregunten Porque ando perdida Porque nadie sabe De mi sufrimiento Tomaré Brindaré Con mis amigas Tomaré Trataré De olvidar A ese amor Que me dejó Tomaré Brindaré Con mis amigas Tomaré Trataré De olvidar A ese amor Que me dejó Dos cervecitas Dos cervecitas Dos cervecitas Tantinero Quiero olvidar Tantinero Dos cervecitas Tantinero Quiero olvidar De ese amor En cada vaso Que yo tomo Se va acabando Mi vida Dos cervecitas Tantinero Quiero olvidar De ese amor En cada vaso Que yo tomo Se va acabando Mi vida Y esa vueltecita Edgar Quispe Huamán Señora Antonia Salcedo Y sus tesoritos Vamos Señor Omario Señora Basilia Cómo se goza Por acá Chacán Juzgo Juzgo Perú ¡Ay! A mí me gusta Despacito No Bien tocadito Sí Edgar Coco Cayetano Toca papá Toca papá Toca papá Pero qué loco Papacito Cristian Carrasco Y el son Pacheco Oye Charrito Y tú también Señora Leila Nos vamos a Cuarón Y tu cuchicuchi De Yapa Ahora Todos se quieren comparar Indiscutiblemente Solo hay una La dupla canadera Janet Salinas Edgar Cayetano Pagaré la cuenta Al señor cantinero Porque pasé la noche Tomando 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 No me pregunten Por qué ando perdida Porque nadie sabe De mi sufrimiento Tomaré Brindaré Brindaré Con mis amigas Tomaré Trataré De olvidar A ese amor Que me dejó Tomaré Brindaré Con mis amigas Tomaré Trataré De olvidar A ese amor Que me dejó Amiga cantinera Sirva Más licor Hoy Quiero tomar A ese amor Quiero olvidar Quiero olvidar Ese mal amor Porque Él me traccionó Traigan muchas cajas Más Pagaré la cuenta Al señor cantinero Porque pasé La noche Tomando Tomando No me pregunten Por qué ando perdida Porque nadie sabe De mi sufrimiento Tomaré Brindaré Con mis amigas Tomaré Trataré De olvidar A ese amor Que me dejó Tomaré Brindaré Con mis amigas Tomaré Trataré De olvidar A ese amor Que me dejó No se me cita Tantinero Quiero olvidar De ese amor En cada vaso Que ella tomó Se va acabando Mi vida No se me cita Tantinero Quiero olvidar De ese amor En cada vaso Que ella tomó Se va acabando Mi vida Tantinero Tantinero Quiero olvidar Quiero olvidar Quiero olvidar En cada vaso Tantinero Que ella tomó Se va acabando Tantinero Tantinero Quiero olvidar De ese amor En cada vaso Que ella tomó Se va acabando Tantinero Tantinero Y esa huelecita Tantinero 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 Creo que loco Se va acabando Tantinero 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 Gracias por ver el video